Al despertar Se alegre en tu presencia, Señor Señor, escucha mi oración Atiende a mi clamor Presta tu oído a mi suplica Que en mis labios no hay engaños Al despertar Me saciaré de tu presencia Mi alma se alegra en tu presencia, Señor Al despertar Me saciaré de tu presencia Mi alma se alegra en tu presencia, Señor Por tus caminos van mis pies Y no me detendré Guárdame como la niña Al despertar Me saciaré de tu presencia, Señor Al despertar Me saciaré de tu presencia, Señor Mi alma se alegra en tu presencia, Señor Mi alma se alegra en tu presencia, Señor Mi alma se alegra en tu presencia, Señor